¿Podemos construir una sociedad más resistente a las crisis? ¿Necesitamos más gobernanza global? ¿Cómo debemos actuar para superar la crisis económica que viene? Hoy, en Cambio Positivo para el Día Después, conversamos sobre estos temas con Eduardo Rojas, decano del Colegio de Ingenieros de Montes y ex-subdirector general y responsable del Departamento Forestal de la ONU para la FAO. Toda crisis comporta sufrimiento y consecuencias penosas y, por lo tanto, lo mínimo que podemos hacer, honrando precisamente a las personas que en este caso han fallecido, han llevado la lucha en primera línea al sector sanitario, es abordar lo que puede ser la forma de responder mejor ante sucesivas crisis, sean sanitarias o sean traíndole. Cuando tienes una emergencia de cualquier tipo, se va viendo cómo las respuestas suelen ser, primero, muy sintomáticas y, realmente, hay que ir a las causas subyacentes, ¿no? ¿De por qué no se ha generado un impacto tan potente, sea el coronavirus, como puede haber sido la crisis financiera hace 10 años, como pueden ser los incendios forestales? Es decir, al final, si te separas un poco, les ves enormes coincidencias. Incluso también en lo que responde a la respuesta que puedan dar las instituciones, la sociedad en definitiva. Y tenemos que pensar mucho más allá en cómo construimos una sociedad mucho más resiliente. Y esto, evidentemente, no solo abarca la economía, no solo abarca el ámbito institucional y el ámbito privado, abarca todo la colectividad. Yo creo que lo que estamos aprendiendo también en esta crisis es dar más valor a lo colectivo, que no es idéntico a lo público. De hecho, la respuesta ha habido de la población, respetando las normas, en buena medida no ha sido solo por motivos de que haya los cuerpos de seguridad vigilando, sino porque la gente lo ha interiorizado. Por lo tanto, ese valor ya es muy importante y no estaba tan claro hace tan solo un mes. Pero también vimos en la crisis económica que los países que apostaron también por una producción industrial con innovación, también salieron más reforzados. Por lo tanto, ir focalizando cómo podemos tener una mayor resiliencia social, es un término que viene de la ecología, pero que se puede aportar perfectamente para la economía. Obviamente, también hemos de pensar en, dado que va a haber un retroceso económico que nos va a poner en peligro nuestro estado social, por lo tanto, tenemos un estado social más potente, pero también está en peligro, que tenemos que construir una economía que aproveche mucho mejor los win-wins, las ganancias reciprocas. Es decir, si apostamos meramente por un concepto de desarrollos sectoriales separados, difícilmente vamos a conseguir recuperarnos tan deprisa. Podemos aprovechar mucho mejor nuestros recursos, tendremos un turismo más desestacionalizado, más fidelizado, con lo cual, lógicamente, el aprovechar mucho mejor nuestras potencialidades, que ya lo estábamos haciendo. Decía, ¿qué estábamos haciendo? Bueno, pues se ha desarrollado un turismo urbano importante, un turismo cultural, un turismo de congresos, pues evidentemente hay una parte importante del turismo rural y vincular nuestra gastronomía excelente con nuestros productos. España tiene una gastronomía puntera, pero luego en el resto del mundo no está presente y, por lo tanto, no está tirando de sus productos agrícolas y de sus cocineros. Bueno, pues esto también es un elemento muy importante. Nuestra economía tiene que estar mucho más abierta a Asia y África de lo que está, no solo a Latinoamérica y a Norteamérica y a Europa, son factores que van a reforzar. Y eso tiene que estar hecho sobre aquellos elementos fuertes nuestros, que son, evidentemente, una parte importante de la industria agroalimentaria, que con el turismo lo sacó de la crisis anterior. Yo creo que, además, el sector turístico se va necesariamente a quedar en distancias más cortas. Todo este miedo a que pueda haber una crisis va a generar que la gente no va a viajar menos, simplemente va a ir menos lejos. Bueno, pues ahora hay ese tiempo para reflexionar y, en vez de perderlo en dispersiones varias, es un momento muy importante para pensar. Las sociedades que han salido de crisis muy difíciles han sido sociedades de pensamiento. Por conocerla, pues pongo el ámbito centro-europeo, pues más de Alemania crisis, y el pensamiento y la capacidad de implementar su conocimiento a través de una cadena de valor, sea todo el sistema de formación dual y sea de su ingeniería, pues ha hecho un país que se ha ido recuperando siempre de las crisis potentemente. Bueno, pues el pensamiento siempre es un factor muy importante. Y entender que, en definitiva, todos estos impactos potentes que estamos viendo en los últimos 10, 15, 20 años, proceden del cambio global, que no vamos a poder parar. Y es muy importante entender que no solo es cambio climático, que no solo es la globalización económica y sus consecuencias sociales y ambientales, que no solo es enfermedades que circulan con mucha mayor rapidez, que no solo es el proceso de urbanización o desmaterialización, es, en definitiva, un conjunto de retos que plantean en una sociedad ese cambio global que hay que poder abordar. Y, obviamente, para abordarlos, necesitamos una mayor gobernanza global, eso es obvio, y necesitamos también entender todas sus profundas interrelaciones. Hay que cambiar el sistema de gobernanza global. Hace falta la ONU, pero hace falta algo mucho más potente que la ONU, mucho más ejecutivo, y, en mi opinión, solo se puede construir sobre una estructura regional, como peso intermedio, para aglutinar las posiciones de las regiones y, de alguna manera, gobernar Naciones Unidas de una forma mucho más con lo que sería en inglés ownership, con propiedad de los países, pero de una forma colectiva a escala regional. Si no, es imposible. La Unión Europea funciona de una forma mucho más eficiente. Primero, no es un país un voto, sino que hay pesos de contribución económica y de votos que no son iguales, pero responden al peso de un país, y Luxemburgo no es igual, o Malta que Alemania, pero, sobre todo, en la Unión Europea no hay procesos protocolarios. En la ONU, cuando hay una reunión plenaria, básicamente son discursos de un ministro, de un jefe de Estado, de un presidente del gobierno, uno detrás de otro, que no está oyendo nadie, salvo la Asamblea General y si va algún jefe de Estado muy famoso, no oye nadie, y detrás funcionarios de tercer nivel negociando entre 200, que es una estructura imposible, porque los grandes jefes, no existe una forma en la cual los jefes toman decisiones de la Unión Europea, las decisiones toman de abajo arriba y al final se van escalando y las reuniones no son protocolarias, son a puerta cerrada y son decisivas. Es mucho más moderno ese procedimiento y más efectivo en la Unión Europea.